Los dermatólogos mencionamos constantemente la importancia de controlar los lunares. Ahora bien, ¿qué puedes hacer desde casa para detectar un cáncer de piel? Te lo cuento en este video. El cáncer de piel es una patología frecuente a la que hay que tenerle respeto y que merece una difusión más grande de la que tiene. Habrás escuchado que hay que usar protector solar, que hay que caminar por la sombra, que el cáncer de piel aparece por no cuidarte del sol, pero ¿sabías que existen muchos tipos de cáncer de piel? En el video de hoy quiero hacer hincapié en un tipo de cáncer de piel. Si bien no es el más frecuente, es el más letal. Hablo del melanoma. A la hora de tratar el cáncer de piel, la detección temprana del mismo es clave para la sobrevida del paciente. Mientras más temprano se detecte el cáncer de piel, la persona tendrá más chances de sobrevida. Es por eso que los dermatólogos hacemos tanto hincapié en que los pacientes se miran al espejo y conozcan sus lunares. ¿Alguna vez te dio curiosidad saber si tus lunares son normales? ¿Tenés un lunar nuevo pero no sabes si consultar con tu dermatólogo o no? ¿Un lunar que tenías hace un montón de años de pronto desapareció? No entres en pánico. Déjame hablarte un poco sobre las cosas que tenés que tener en cuenta respecto a tus lunares y a cómo chequearlos. Antes que nada, ¿qué son los lunares? Los lunares o nevos son lesiones normales. Casi todas las personas adultas tienen uno o más. Por lo general, las personas de piel clara suelen tener mayor cantidad de lunares y estos suelen aparecer durante la infancia y la adolescencia. La mayoría de los lunares crecen con nosotros a medida que crecemos. Algunos con el paso del tiempo se van a volver más claros, algunos se van a volver más oscuros y algunos podrán desaparecer. Los nevos, por lo general, tienen un color predominante. Puede ser castaño claro, castaño oscuro, negro, azul, rojo o incluso pueden no tener color. Por lo general, tienen una forma más bien redondeada, pueden ser planos, levemente sobrelevados o incluso pueden tener aspecto verrugoso. Si bien los lunares tienen un aspecto distintivo, pueden no lucir iguales unos con otros. En una misma persona, los lunares pueden tener distintos colores, formas o tamaños. Algunos lunares pueden tener pelos, podrán cambiar lentamente con el paso del tiempo y algunos podrán incluso desaparecer. Es muy importante recalcar que los lunares pueden aparecer prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Pueden aparecer en el cuero cabelludo, en las palmas, en las plantas, en la espalda, en la cara, incluso en los genitales. Ahora bien, si estas lesiones son normales, ¿cuál es el problema con los lunares y por qué hay que prestarles tanta atención? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. El problema más serio y más importante relacionado con los lunares es el melanoma. Mientras que la mayoría de los lunares son inofensivos, no hay que ignorarlos. El melanoma, la forma más seria de cáncer de piel, puede iniciarse a partir de un lunar. La aparición de un nuevo lunar o la presencia de cambios en lunares preexistentes puede ser un signo del desarrollo de un melanoma. Ustedes deben estar diciendo en su casa, Simón, dijiste que los lunares pueden cambiar a lo largo del tiempo e incluso pueden desaparecer. Es verdad, es verdad. No todo lunar que cambie sus características se va a transformar en melanoma. Pero el que un lunar cambie significa que a ese lunar hay que prestarle especial atención, ya que podría ser un signo de malignidad. Sepan que un melanoma diagnosticado a tiempo podrá ser tratado y tendrá mejor pronóstico. ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos hacen pensar que tus lunares requieren una pronta atención por parte de tu dermatólogo? Que el lunar pique sangre, que haya crecido, que su forma haya cambiado y también la aparición de lunares nuevos en pacientes adultos amerita una visita al dermatólogo. Es por esto que es muy importante que conozcas a tus lunares, que sepas cómo lucen. Conociéndolos podrás detectar cualquier cambio en sus características, lo cual podría contribuir a hacer un diagnóstico temprano en caso de sufrir de alguna lesión maligna. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos entre un nebo y un melanoma? La verdad es que el diagnóstico lo va a hacer tu dermatólogo. Nadie pretende que los pacientes se sepan autodiagnosticar un melanoma. Pero sí que tengan en cuenta ciertas características respecto a sus lunares, que los ayuden a darse cuenta cuando un lunar requiere atención de un dermatólogo. Para esto existe la llamada regla del ABCDE. Esta regla nos permite hacer una evaluación de nuestros lunares desde casa y sin la necesidad de ningún tipo de aparato o producto específico. Obviamente no reemplaza tu visita anual obligatoria con tu dermatólogo, pero podría serte útil para ayudarte a detectar ciertos signos sugestivos de que algo no anda bien con tu lunar. La regla del ABCDE dice que a la hora de mirar nuestros lunares tenemos que tener en cuenta ciertas características de los mismos. Si estas características están alteradas, podría tratarse de una lesión maligna. ¿Cuáles son estas características que sugieren que una lesión podría ser maligna? La A hace referencia a asimetría, que una porción de la lesión sea diferente a las demás. La B hace referencia a bordes irregulares, es decir, que los bordes de la lesión estén pocos definidos o no estén limpios. La C hace referencia a múltiples colores, estos colores podrán ser castaño, negro, azul, blanco, etc. La D hace referencia al diámetro, que la lesión mida más de 6 milímetros, tiene que prendernos alguna alarma. Y la E hace referencia a la evolución, es decir, que una lesión haya cambiado a lo largo del tiempo. Repito, el que tus lunares cumplan con alguna de estas características no los transforma automáticamente en una lesión maligna o melanoma. Hay lesiones benignas que tienen múltiples colores o que son un tanto asimétricas. El que uno de tus lunares cumpla con alguna de estas características, significa que tenés que ver a tu dermatólogo. Será él el que se encargue de hacer el diagnóstico definitivo. Si bien el melanoma es el problema más serio que se relaciona con los lunares, ¿qué otro tipo de problemas pueden surgir a partir de estas lesiones? Otros problemas que puedo mencionarles que estén relacionados con los lunares son, por ejemplo, engancharlos con prendas o artículos de joyería, la irritación de la piel, o que resulten poco atractivos estéticamente. Un lunar normal puede ser sobrelevado, haciendo que algunas prendas puedan engancharse, lastimándolo e irritando la piel alrededor. Si este lunar se encuentra, por ejemplo, en una zona que frecuentemente afeitas, puede sufrir cortes y puede sangrar. Como dije antes, para algunas personas, un lunar, por más que sea benigno, puede representar un problema desde un punto de vista estético. Lo importante es que cuando un lunar represente un problema, sea cual sea, lo cheques con tu dermatólogo, para que determine si vale la pena removerlo. Ahora bien, cuidado, la remoción de un lunar tiene que ser hecha por un especialista. El tratar de eliminar lunares con remedios caseros puede producir más problemas que otra cosa. Recetas caseras pueden producir cuadros irritativos o incluso cuadros de dermatitis de contacto en la piel que rodea el lunar. Y el lunar, mientras tanto, ni enterador. ¡Qué onda! No trates de cortar tu lunar con una tijera, con un alicate, ni con un cuchillo. Lo más probable es que la lesión vuelva a crecer por la persistencia de células del lunar en la profundidad de la piel. Esto no solo que no tiene sentido porque no sirve, sino que representa un riesgo para infecciones y cicatrices posteriores. No traten de sacarse sus lunares en casa. ¿Sabes que hacerte un tatuaje sobre el lunar tampoco es buena idea? El cubrir los lunares con un tatuaje hace muy difícil la correcta evaluación del mismo. Por ende, si en un futuro ese lunar sufre cambios sospechosos, sugestivos de un cáncer de piel, probablemente no te des cuenta. Si querés sacarte un lunar, acudí con tu dermatólogo. Si hay algún lunar que no te guste, por la razón que sea, planteáselo, no dudes en consultar. Es súper importante hacer una consulta anual con tu dermatólogo para que chequee todos tus lunares. Realizando este tipo de consulta, tu dermatólogo podrá detectar lesiones malignas o sospechosas de malignidad en estadios tempranos de evolución, lo que contribuye a un mejor pronóstico. En Argentina, todos los años, la Sociedad Argentina de Dermatología organiza la Semana de Prevención del Cáncer de Piel. Durante la cual podés asistir a cualquier hospital público sin turno a que un dermatólogo te evalúe tus lunares de manera completamente gratuita. Podés chequear las fechas de esta semana en la página de la Sociedad Argentina de Dermatología. Por ende, si sos de Argentina o si sos un extranjero y estás en Argentina por alguna razón, no tenés excusas para no controlar tus lunares. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si tienen algún lunar medio raro o si van a empezar a mirarse sus lunares un poco más a partir de este video. No se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como arroba simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!